Uno Fresno, con Norma Gaspar, Candy Cáceres y Vanessa Ramírez Ávila. Un noticiero local que le informa primero de lo que ocurre en el Valle Central. Gracias por contar con el honor de su sintonía. Bienvenidos a una emisión. Les saluda Vanessa Ramírez Ávila. Comenzamos. Y nos vamos directo a la información del día. El accidente de un autobús de pasajeros que le cobró la vida a cinco personas. La investigación aún se encuentra en su etapa preliminar y es Juanita Adame, quien desde el lugar nos acompaña con los últimos detalles. Juanita, adelante. Vanessa, la patrulla de Caminos de California nos dijo que el accidente pasó a las tres y media de la mañana cuando el autobús proveniente del sur del estado viajaba por el autopista 99 y el camión se impactó de enfrente contra el poste de un señalamiento de la carretera. El impacto causó que el autobús se partiera en dos y que el poste se metió a más de mitad del autobús. No sabemos todo lo que pasó, pero yo creo que el autobús salió del camino, le pegó un poste y luego eso es todo lo que sabemos. En el lugar perdieron la vida cinco personas. Hasta el momento no sabemos quiénes son las víctimas y no se sabe si uno de los muertos es el chofer del autobús. El bus llevaba 30 pasajeros, otro de los pasajeros tuvieron que esperar para salir del camión. Había como 10 personas que estaban caminando, pero no había mucho mal con ellos. Los demás se quedaron en el autobús. Los demás salieron del autobús por ventanas o algo así con la ayuda de los bomberos y de los policías aquí. No sabemos es que cuando llegamos había muchos pasajeros que fueron a los hospitales. Y más todo lo que oímos que más eran pasajeros que a lo mejor venían de México. La investigación está en las etapas preliminarias. Le traemos más detalles cuando ocurren. Juanita Dame, Telemundo, Valle Central.